Miren este puente, ¿no se les hace conocido? Yo te conozco Pues estamos en el famosísimo Tienguis de las Torres ¿Qué hora es, güey? A ver, saque tu reloj Son las 5.52 5.52, a esta hora nos citó el chacharero o el pepenador, como le quieran decir No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Para comprar los lotes Ahorita pues nos dio curiosidad de estar aquí en el Tienguis de las Torres Y ver si es tan cierto que dicen que a estas horas ya se vienen a lamparear y todo eso Miren, si hay gente con sus lámparas A ver, saca tu flash Hace algunas semanas compramos varios lotes de chacharas Y nos citaron muy pero que muy temprano en el Tienguis de las Torres Y después de haber visto que en verdad hay gente que tan temprano va a chacharear Decidimos regresar en otra ocasión Y pues ya ven, aquí me tienen cumpliendo mi promesa Algunas horas después Así comienza el video de chacharas del día de hoy Son las 4.30 de la madrugada Y si, a esta hora nos vamos a ir a chacharear Así que se va a poner bastante interesante Y ahorita ya voy a empezar a grabar con el celular A estas horas no hay problema con el celular Ya que toda la gente lo utiliza Para usar la lámpara Entonces no vamos a tener problema con estar grabando con flash Entonces vaya Así que es una buena opción Porque ahorita tengo la cámara Y al rato vamos a estar con el Zen Así que ahorita pido un Uber Paso por el Wawis Y seguimos con la grabación Ahorita los veo No quiero hacer este choro tan largo Lo único que hice fue pedir un Uber Darle la dirección del Wawis Y de ahí mismo irnos al Tienguis de las Torres Ya le pregunté por la lámpara Las probamos en el Uber Para que creyera que lo íbamos a saltar Que si lo creyó Y pues llegamos al Tienguis de las Torres Así que se los resumo muy rápido Y bueno Acabamos de llegar al Tienguis Quiero que vean cuánta gente Está con sus linternas Todas esas luces que se mueven Es gente que está lampareando con su lamparita Habla bien idiota Habla bien o te mato Y está buscando la chida Está buscando chachara chingona Como saben Hoy día martes Se pone la chachara Más perra Para ir a buscarla Así que pues vaya Vamos a darle No me aceptas los tres baros Por esas dos de allá Y recuerden que siempre que van a las chacharas Un 90% de las cosas Solo son para checar Así que uno corre con el riesgo De que esté jalando al 100 O que no sirve ni para basura Ni para refacciones Así que como pueden ver acá Yo estoy checando las cosas Y nada de eso Me pareció bueno Así que no me llevé nada Y así En muchísimos puestos Estuve viendo Checando Y no me llevé nada Hasta Que hubieron más ofertones ¿Cuánto la da? Quiero cuatro baros Así Está nuevecito Y no vende este Está limpiecito Está nuevecito ¿No vende uno de estos solo? ¿No vende uno de estos solo? 100 baros Dame 100 baros ¿Y los controles esos? Los blancos 250 y 2 baros el otro ¿Y este de acá? Este de clásico Ajá En un y medio Y esos 80 Los de super Los de super Los de super Los de super De a 100 y 80 El amarillito Y el de Y ese de la switch 120 ¿Y el control negro? No sé No sé si es para checarlo Quiero 100 baros O sea ¿Esos si sirvan? Estos si están calando Mira este quiero dos y medio Y este quiero dos baros Que no traigo Mira si te animas Dame cuatro baros Por los dos 500 por todo Por los tres ¿Cuánto? 500 por los tres Es que la alta Está chido Este está calando bien Está garantizado Mira este Este casi aquí Te lo dan en 100 baros Y la neta Está bien madreado Tú lo vas a checar Ahorita que andas Chachareando Y aquí no te lo bajan Así bien puteado 100 baros Y sin la punta Yo te lo estoy dando En una y medio Garantizado Yo estoy aquí Todos los martes Todos los martes Entonces se dan 550 Y ese de play No sé Este es 100 baros Jalando también Al 100 Está nuevecito Chécalo ¿Y la cuenta De tres Un y medio Controles te los dan Aquí en 70 80 Pero la venta No jalan Sí 700 Ya con ese Para llevárnoslos todos De una vez Después de todas Estas compras Subieron algunas Más No muchas Pero sí algunas Ahora que me doy cuenta Pues no las grabé Pero llegando a casa Les voy a mostrar Qué es lo que compramos Y en qué precio Lo conseguimos Fueron algunos Controles más Que nos hacían falta Así que bueno Despediré el video Como fue en el tianguis Y nos terminamos De ver allá Y bueno mens Pues así Termina ahorita La visita al tianguis Ya como ven Ya está despejado Ya empieza a salir El sol Y toda la onda Así que ya Nos vamos a retirar Ya no tiene sentido Estar aquí Si ya no vamos A estar lampareando Salieron ofertas chidas Y pues ahorita Nos vemos en la casa Con la calación Algunas horas después Y bueno Acabamos de regresar De ese lampareando Nocturno Allí en el tianguis De las torres La verdad Es que estuvo Bastante loco Y se nos alocó La caca ¿No? Puta Dos consolas Xbox 360 Que no las dejamos ir Porque tenían Muy buena apariencia Los botones Se presionan bien Escuchen Igual Todos los botones Absolutamente todos Y no Lo que no tienen Muchas consolas Por ejemplo Son estos de las memorias Ya los tienen tumbados Y pues estos Los tiene todos Y este pues estaba bien Y este pues arregla ¿No? El de abajo Así que También está bastante bien Estas dos consolas Nos salieron en 300 pesos Las dos O sea de a 150 pesos Cada una Y aquí están los controles Vean Todo esto Este lote de 5 Y este no es un control Pero es un grip Para la Nintendo Switch Todo esto Este paquetón Así tal cual Nos costó 700 pesos Que son aproximadamente 34 dólares En realidad La mayoría Fue aquí ¿Pero por qué? Estos controles Este control Nos lo dio En 250 Este control En 200 Este control Nos lo dio En 150 Este en 100 pesos Y este en 120 La suma Se eleva A más de lo normal Pero ya regateando Y tal Le pudimos regatear Más de 100 pesos Al don Y en total Nos salió En 700 pesos Se me buguea Me buguea Estaba Estaba agarrando señal ¿Eres idiota O te parió un teletubi? Ahí está Y este Este fue Este fue la chida Para mí Porque bueno Yo ya no tenía Y pues ya Ya lo voy a tener Ahí guardadito Este Normalmente Está en un precio De 350 pesos A 400 Y haberlo agarrado Por menos de 100 pesos Porque este Si fue el que más regateamos La verdad es que Estuvo bastante bien Y bueno Estos controles Que están viendo acá Los compramos En un mismo puesto Solo que a diferente hora Estos tres controles La Kano Los dio en 120 pesos O sea De a 40 pesos Cada uno Y es un poco menos De 2 dolaritos Por cada control Pero pues Estuvo bastante bien Estos cables Nos los dio De a De a 30 pesos 30 pesitos Por cada cable Estos dos Son de playstation O no Son originales De a 30 pesitos Que es un poco más De un dólar Y este Que es de la Nintendo 64 La verdad es que Se nos pareció Bastante curioso Y bastante chido Nos costó 70 pesitos Que es un poco más De 2 dólares Como 2 dolaritos Y medio No como 3 Es 3 y medio Y este Nos costó 50 pesitos Este si no lo grabamos Porque bueno Y Ahora que estoy viendo Está cortadito Bueno Ahora estamos 50 pesotes Y eso es todo Lo que compramos Lo que nos da La suma De 1300 pesos Vamos a empezar Con la calación De cada cosa Que te gustaría Empezar Vamos a empezar Con las consolas Vamos a conectar Sus cables Vamos a conectar Todo El cable de video Y demás Y pues ahorita Los vemos Ya tenemos Absolutamente Todo conectado La consola Lo pueden ver Atrás Que tiene su fuente De alimentación Y su cable De video Así que vamos a empezar Por esta consola Vamos a empezar Ahí está Pues si Enciende Está bien ruido Está bien ruidosa Miren Tres Luces rojas La primera consola Pero saben que Pues las luces rojas No nos dicen nada Así que vamos a sacar El código de error Cero Uno Vamos bien Cero Dos Cero Cero Ciento Dos Papa Reflow Y ya queda la consola Lista Para echarse a andar Así que esto es una ganancia Porque la reparación No sale gratis No sale No sé No sale bastante bien La reparación Y pues la consola Es que tiene una estética Perfecta Así que la reparación De esta consola Es súper sencilla Vamos con la siguiente Que la siguiente Tengo más interés En que jale Porque su carcasa Está blanquita La otra está Medio amarillenta Pero pues bueno Espero y si jale la otra Estamos listos Vamos a empezar Con la segunda consola ¿Esa se escucha mejor? No se escucha tan Chin Ya empezó con fallas No Oye No revisamos Si traían sorpresa Ahorita revisamos Sí Ok Vamos a empezar Cero Uno Dos Dos Cero Ciento veinte A ver otra vez Otra vez A ver otra vez Cero Uno Cero Dos Ah ok Cero ciento dos Como que Sacamos mal el código Al principio Pero bueno Vamos a ver Si trae sorpresa O si abre la bandeja Ah Si abre Si sirve Eso es un gran punto A favor Vaya Vaya Guacamaya Ahí esa Vamos a checar El lector de la otra Que no lo cheque Vamos a sacar el lector No Si está atorado Pues esta consola Yo me voy más por esta Porque está Bien O sea Está chingoncísimo Ahorita por cuestiones De De algunas cosas No tenemos pistola de calor Porque queremos una estación Que les parece Si llegamos A unos Que les parecen Unos diez mil likes Y hago un tutorial De como hacerlo Totalmente casero Arreglarlo con materiales de casa Una secadora de cabello Y demás Les interesa Dejen su like Y vamos a subir ese video De como arreglarlo Con una secadora de cabello Así que ahí están las consolas Como ganancia Para un reflowcito Acabamos de conectar Una 360 Que si funcionó Que la vieron En un video anterior Del lote Y les va a aparecer En la parte superior derecha Por si no lo han visto Pero bueno Aquí Tenemos Las pilas Y el control Los controles de 360 Que compramos Uff Ahí está Vamos a vincularlos El señor nos aseguró Por su vida Que si jalaban Así que Ahí está Vamos a ver No se mueve solo Si se mueve bien Perfecto Ok Este no le sirve Wey LB No funciona RBC Vamos a probar un juego Para ver que tal Street Fighter 2 Si funcionan Los gatillos Cruceta Derecha No wey Derecha Atrás Arriba Abajo Abajo Si Perfecto Y el control Funciona perfectamente Lo único Lo único que le falla Es el LB Así que Tendrá que cambiarse Es un botón Y ya Vaya Yo pensé que iba a jalar La verdad estoy decepcionado Porque el Don aseguraba Que jalaba Con su vida Pero supongo que no lo caló Así que Vamos a seguir con el siguiente Con el control amarillento De 200 pesos Vamos a vincularlo Vinculado Ahí está A este no le sirve Ni el LB Ni el RB Ninguno de los dos Chale Cambio de Cambio de botones Igual Ryu Contra Ryu Wey Vamos a probar Izquierda Derecha Arriba Abajo Patillos Perfecto Funcionan todos los botones Y saben que Las piezas más baratas Y más fáciles De cambiar Son justamente Los botones Cada botón Si no mal recuerdo Cuesta 5 pesos Entonces Se podría salir Que la reparación De los dos controles Nos va a salir En 15 pesos Ya funciona Menos de un dólar O sea Está bastante bien Y bastante económico Así que bueno Pues ya Ahí tenemos los controles Para ganancias Se podría decir Aunque me siento Un poco estafado Porque Para el precio Que fueron 200 pesos Debieron haber jalado Porque solemos Comprar controles De 50 De 100 pesos Igual con los mismos errores Pero son para reparar Pero bueno Ya ni modo Ahora vamos a calar Este control Vamos a proceder A Ahí está Ok Ya lo prendí por aquí Por la bandeja Este es el que le hice Mantenimiento La vez pasada Tenemos el juego De Outlaw Tennis Ahí está Así que vamos a probarlo Voy a volver a sacar La bandeja Vamos a probar el juego Vamos a insertarlo Y aquí tenemos el control Y mientras inicia Cuando conocimos El tianguis De las torres Que se ponía De noche Igual compramos Ese control O sea En la madrugada Y lo compramos ¿En cuánto fue? 50 pesos Fueron 50 pesos De este control Solo que no lo probamos Hace día Porque no traía La entrada esa Y este control Ya lo compramos Con su entrada Miren Ya inició Está descompuesto Miren Chinga Este nos costó 150 Como que tiene El gatillo descompuesto Pero no me aguito No me aguito Voy a poner este A ver que tal Si funciona este De 50 Ahorita me voy a sentir Bien pro Vamos a reiniciarla Está muerto Mi control De 50 pesos A ver Dejen su F En el chat Por ese control Yo pensé que Si iba a jalar Fueron 50 Pesitos Chale Solo queda Reparar este A ver que tal Tiene muy buena Estética No se porque falla Y bueno Ya conectamos Los cables De la play 1 Bueno Más que nada La fuente Que ahí nos venía Vamos A hacer la primera Calación Costó 50 pesos Ahí está Esa si sirve Van 50 pesos De ganancia Normalmente Están en 80 100 pesos Estas puentes Estas puentes Pero pues Ijalá Estos cables De video Igual nos los vendieron En 30 Son originales Vamos a probarlos Vamos a ver Si da video El cable nos costó 30 pesos En verdad Dudo que sirva Ahí está Ah wey No El cable si sirve Audio bien Video bien Todo perfecto Correcto Me alegro Y obviamente La consola si sirve Y tiene un juego Así que Ahorita adentro Vamos a calar Este control Que está en perfectas condiciones Si miren Sirve Analógico Perfecto Este control Nos costó 100 pesos Quiero que hagas un acercamiento A ese control Y graves la estética En la que está Este control Si me atrevo a decir Que tiene una estética De 10 O sea Estética Perfecta Ok Así mismo Lo voy a empezar A probar Ok Me voy a echar Una partida Aquí Vean Funciona bien Vamos a darle En new game Vamos a esperar A que cargue Pantalla de carga Y todo Perfecto Vamos a darle A Si funciona Perfecto El control Funciona bien Así que ya lo testeamos Este control En 100 pesos La verdad es que Está perfecto Ya checaron Sus condiciones Está Uh la la Chulada Ahí está Ok Ahora vamos Con el siguiente control Miren como está Desenredado Este si tiene Malas condiciones Este nos costó 40 pesos Menos de la mitad De lo que nos costó El otro Igual A ver Oale Wey Este nos costó 40 pesos Esa es la diferencia Entre Los demás botones Nos sirven O sea Funciona el A Vamos a quitar El analógico Pues no No funcionan No funciona el cuadrado Ni el triángulo O sea Solo funcionan Los sticks analógicos O sea Y es lo único Control fallido 40 pesos Notoriamente Se nota que Fue muy barato Este Lo vamos a dejar Al final Que es el control Con mejor estética De ahí Igual nos salió En 40 pesos Vamos a probar Este Igual No tampoco funciona El X No funcionan Los botones Solo funciona El X O sea No funciona Ninguno De los botones Ninguno El Start Si funciona El Select También debe funcionar Tampoco funciona La cruceta Está inutilizable Aquí van Dos controles Fallidos Pero si este Funciona Yo lo consideraría Como recuperar La inversión Vamos a ver Que onda Con este control Ese control Fue el que mejor En condiciones Lo encontramos Ok Acabamos de conectar Ese control X Ok Y círculo Perfecto Es que si Este se ve En perfectas condiciones Vamos a ver La cruceta Igual Todo bien Perfecto Entiendo Ok Ahora Si Y también vibra Obviamente Cuando hago la plancha Vibra Ahí está Está vibrando Y funciona Perfecto Perfectísimo Así que tenemos Dos controles Jalando Este se podría decir Que nos salió En 120 Y nos trajo Estos controles Pues Pues Bien feos Pero bueno Ya Ahora vamos a calar Este último cable De video Yo digo que este Si jala Porque tiene mejores Condiciones que el otro Y es original Así que yo El otro también es original Pero este se ve mucho mejor Así que yo digo Que va a jalar Sin problema Si Si jala el control Si jala el cable de video Perfecto Vamos a conectarle Este cable Para Para ver si se escucha Porque aquí en el menú No se escucha Si Se escucha Perfecto Así que los dos cables De video En 30 pesos Funcionaron Esos cables Así de video En un lugar Donde los quieras Comprar Bueno Si así Te los van a vender En 80 100 pesos Y pues Encontrarlos En 30 En 2 En 60 Estuvo bastante bien Así que Ahí van Otras ganancias Y bueno Ya tenemos aquí Conectado El Nintendo 64 Ahí está Tenemos este control Vamos a ver Si lo detecta Tenemos este juego Ya todo Vamos a prenderla Ahí está Encendida Y ya nos cargó Lo de Ubisoft Vamos a ver Que pasa Miren Ayudante de Santa Smart Dog Ahí está Perfecto Funciona bien La Nintendo Pues si funcionaba bien Pero queremos ver Si funciona bien El mando Este nos costó ¿Cuánto? Este nos costó Ah miren La apreté Ahí Ah Arriba Abajo Ese está bien El control Funciona perfectamente Vamos a darle En singles Podemos elegir Player 1 Player 2 Vamos a elegir A la morrita Así Vamos a elegir La Player 2 Vamos a ver Miren Tiene el RBLV Vamos a jugar Un juego de tenis Miren Esos tiempos de carga No los tiene Ni la serie SX Me heche Boogisoft Desde tiempos memorables Ah Soy yo ese ¿Cuál soy yo? Si we Boogisoft Ah mira Soy yo ese We Checa Ah Perra Ya vi como A ver Espérame Ah Perro Le gané We Checa 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 Ale We No está Voy ganando We Voy ganando Y bueno Pues el control Funciona de maravilla Miren Esa es pausa Todo funciona bien El control Por 70 pesos La verdad es que fue Una ganga Una total maravilla Y pues bueno Estamos bastante Happy De haber agarrado Este mando En perfectas condiciones Para la 64 Porque no teníamos Mando para esta consola Pero pues está Bastante bien La verdad estoy Muy pero muy happy Pero bueno Aquí concluye el video Del día de hoy Recuerden darle like Suscribirse Activar la campanita Y pues vamos a seguir Subiendo este tipo De videos Recuerden que yo soy Expector Eike El dios de esta basura Solemos subir videos De este tipo Y también subimos Videos comprando Todas estas cosas Pero masivamente O sea Por lote Así que recuerda Suscribirte Activar la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Sin hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En la suya Si lo llenaron De clavos